Si viene Brenda Gandini, la podemos presentar a él. Ahí va. ¿La querés presentar a vos, Miku? No, presentala vos. Hacele la presentación a esa hermosa que le hacés. Yo ya voy a poder hablar de ella, sueltita. Muy bien. Lo que pasa es que Ángel no me escribió la presentación. Ah, ok, me parece que no está en la silla. Ah, bueno, entonces la presento yo. No, pará. Pal, pal, pal. La puedo presentar. Igual, la improvisamos. No hace falta que te escribes. Sí, pero está ok. Tampoco o qué? ¿Eh? Está ok. Porque no está en la silla. No sé, vos estás de ese lado. No sé qué es. Escuchame, loco. A qué laburar. Me mata, tipo. Está ok. Qué sé yo. Ahí está, Ángel. Me está escribiendo. No, yo te la improviso, eh. Ya sé, pero me hace reír. Me hace reír, Ángel. Me la imagino, tipo, toda atrás ahí escribiendo. No, no escribas, Ángel. No te preocupes. Arrancó de muy chiquita. ¿Cómo esta? Se vino del sur. Ah, Diego. Como este programa. Ah, sí, claro. Todo parecía ser una chica bien. Una chica linda. Terminó siendo alta. No, no, perdón. La presentación no. No, la presentación no. Después la hacemos concha, pero la presentación no. Se vino del sur, detrás de un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Tengo ni puta idea. Se lo preguntaremos. Pero ella quería actuar. Quería también seguir los pasos de su madre, el modelaje. Hizo de todo un poco. Cantó, bailó. Fue chica Cris en un momento. No sabía. Sí. Yo le enseñé a bailar. No tenía ni puta idea de lo que había que hacer en cada show de Floricienta. Bien. Ahí estuve yo para acompañarla. Cuando se ríe de más, se pilla encima. No. Ella es alta madre. Tiene dos hijos hermosos, una pareja divina, una familia hermosa. Actriz, modelo, conductora si quieren. Parece una chica sutil, pero es alta perra. Con ustedes aquí, Brenda Landini. Qué presentación rara. Hola, modelo de alta costura. Ay, Bren. Creo que nunca nadie en la historia ha presentado a una invitada como... También. Parece sutil, pero es alta perra. Perdón. No, ¿por qué miedo? No, Bren. Acá está tu amiga que te va a cuidar. Con Brenda ya tapamos. ¿Pero en ficción? No, en la vida real. Bienvenida, Brenda. Un placer que estés acá. ¿Cómo estás? Un placer es mío. Chicos, dije que venía para acá y todo el mundo... Mandame saludos, mandame un beso. ¿Te presionaron para que llegues puntual y tal? Sí, pues... Porque hay un tema acá, Gordi, que cuando no sé... Es muy temprano el programa. No, me mandaron un mensaje diciéndome... Agarrate el mic, Bren. Ah, claro, exacto. No, no se hace esto. No, no, no tenés que hacer nada. Agarrá, mirá. Ah, no, era... Dale, sí, vamos a ver. Agarrá, sí, no. Ay, chicos, Dios mío. No, no, miedo, miedo, miedo. Yo escuché que Cante quería abrir... Nos vamos. Una cervecita. Qué peligro, Brenda. Yo soy peligro, soy alcohólica. El otro día en casa estábamos cerrando el evento y fue como... Y Brenda dice, una birrita más. Una birrita más. Es de las que proponen una vuelta más siempre. Sí, una vueltita más. Y porque una vez que dejamos los pibes, los marea, cosas... Escuchame, una vez que salgo, salgo. Claro, está bien. Sí, al otro día la voy a padecer, que sea completa. Claro, que valga la pena. Claro, que valga la pena, claro. Ya que es el mismo pecado, por lo menos... Quiero ver a Brenda un día en la Breche. Tenemos que salir con Brenda en la Breche. Por favor, el otro día fueron y le dije, ¿por qué no me invitás? Pero era grupo, ¿no? De hecho, el viernes le conté que íbamos a ir el sábado a la Breche y dijo, yo quiero ir. Y hubiese venido a la Breche. Vamos a organizar, Bren. Yo ya le dije a Mica... La primera salida está buena en grupo, después vienen los amigos, ¿no? Pero yo le dije a Mica, tiene que salir más, porque estaba tan sacada con salir, ¿viste? Ya quedó, mirá. Es una atrapeta. Pero con Brenda tenemos historia, o sea, con Bren hemos salido muchos... ¿Dónde se conocieron? ¿En qué etapa de las vidas de ambas? ¿En qué momento? Chiquitas, ¿cuánto teníamos? ¿18? Chiquititas, ya ni me acuerdo. No, Floricienta, Chiquitita fue después. Casi Ángeles hicimos. O sea, no, casi Ángeles. Yo casi Ángeles lo hice. No, Chiquititas 2006. Como La Vuelta, Rincón de Luz se llamaba. Yo la vi, ¿eh? Pero antes habíamos hecho Floricienta. Floricienta. Nos conocimos en la gira, porque yo hice segunda temporada y vos hiciste. ¿Qué te mirás? Es cierto que vos lo es Floricienta. A mí me flashea mucho esta charla. Tipo, ¿qué hicimos? Chiquititas, Floricienta. No se acuerdan de lo que hicieron. Pero es como así, ¿dónde tocamos? En ACV. Claro. De hecho, ¿no fue el Vélez el que hicimos que yo te enseñaba abajo antes de salir? ¿Me enseñaba a bailar? Porque palo de madera. Y Bren llegó, tipo, no me acuerdo, no sé qué. Y yo venía ya de hacer toda la gira. Bren como que se sumó en un momento con Benja. Sí. Ellos iban y venían. ¿Qué Benja? No estaban en todo. Benja Rojas. Benja Rojas. Claro. Y nada, y ahí antes de salir le enseñé. Me enseñó a bailar porque, ¿viste que la escuela crisis como que de repente tenés que cantar, bailar y actuar? Las tres cosas te ponen en la escuela a estudiar. Entonces era como todo mucho. O sea, como esa hora, como la profesión, no, la carrera de los cantantes, los traperos que de repente empezó a decir. De cero a cien, de cero a cien. Ah, ok, pero para eso me tengo que preparar. Y bueno, fue como una escuela y acá por suerte la tenía a mi cucu, que es la pochi. Alta escuela, la pochi. No, y a partir de ahí, bueno, empezó nuestro momento. Vivíamos las dos solas, empezamos a salir mucho. ¿Tienes la misma edad? ¿Vos estabas? ¿Dónde? ¿Vos estabas? Brenda es más vieja. Empezando a salir. Yo estaba empezando a salir. Yo era más chica. Yo tengo dos, tres años más. No, empezando a salir con... ¿Con quién? No importa. ¡Está guati en la guati! ¡Está guati en la guati! ¡Está guati en la guati! ¡Brenda! 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 ¡Brenda la vergüenza que esté brindando a mí! ¡No lo había visto! Es sorpresa. Es como que me está... Es mi guardaespaldas. La de SuperDigar. Sí, sí. Pero... Esto cuando lo ves de luz apagada... Quien dice guardaespaldas, dice acosador también, veo. ¿Esta era de pervertido? De repente, claro. Estaba ahí arriba, no sé. Y iba a decir Drácula, ¿viste? Y en cualquier momento te... Con la remera de... ¡No, no me tires así! ¡Ve! ¡No te lo maltraten, pobrecito! Íbamos a bailar mucho a un lugar de un amigo nuestro, que supuestamente nos armaba un VIP y era que nos metía tres sillas y estábamos, ¿te acordás? A un bar era. Sí, de Dami. Sí. Y ahí íbamos mucho. Y bueno, se armó un grupete de amigos. Bren es del sur. Así que se armó ahí un grupete. ¿De dónde, Bren? De Cipolletti. Ah, mirá. Cipolletti, en realidad, pero yo... Cipolletti. Es como... Cipolletti sería italiano, ¿no? Pero es... Cipolletti. Cipolletti. ¿Y a qué edad te viniste para acá? Y me vine a los 18. Mi mamá vivía acá en Buenos Aires. Yo venía muy seguido a verla a ella, pero yo vivía allá en el sur con mi viejo. Y a los 18 me vengo a estudiar Administración de Empresas y Diseño Indumentario. Ah, tenés clarísima la vocación. Clarísimo. ¿Querén no era de esas amigas chicas que te sabía peinar, maquillar, asesorar? Y decías, dale, boluda. No sabés, no podés hacer todo bien. Tenés 12 años. Y me peinaba, me maquillaba. ¿Sobreadaptadita eras? No, bueno, tenía a mi madre, ¿no? Modelo que tipo... Claro. Era como... Vos la acompañabas por ahí cuando eras chica a los desfiles y tal y veías todo. Me enseñó a maquillarme, a peinarme la postura, a cuidarme la piel, ponele de... Nos fuimos, nos fuimos una... Acá se ve todo. No, no, no. Es como que... Todo y más. Todo y más, sí. Todo y más cerca. No, no, que hoy lo agradezco porque, digo, no es que lo hacía por un tema de cuidado, más que nada. Y bueno, ahí estuve a la escuela de mi madre, que me enseñó a maquillar, entonces venían todas mis amigas emocionadas para que las maquille. Y a mí no me gustaba cómo me maquillaba mi mamá. Era como, no, iba en contra y todos querían que las maquille mi mamá. Y un día le dije, mamá, no me gusta cómo me maquillaba. Bueno, ¿sabes qué? No maquillo a nadie. Y todas se quedaron como... Brava, Daniela, ¿no? O tranqui. No, cero. Cero. Cero, mi mamá, es tipo lo más. Bien, no, por eso de decir no maquillo más a nadie. No, no, espérate, 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 espérate. No te gusta, chao, que voy a perder el tiempo. Es como, no, cero brava, pero como, bueno, le gusta algo, se va. Listo, chao. Sincero, me parece que más que bravo. Me acuerdo cuando estaba haciendo temporada en Fantástica. Y nosotras nos fuimos a Mar del Plata a la casa de Dani. Y yo, estábamos las dos, éramos pendejas. Y era tipo, y la acompañábamos a los ensayos, al camarín. Y ella con el conchero, las plumas. Y nosotras tipo, me muero por bajar por esas escaletas. Venga, vos querías estar ahí. Yo quería estar ahí. La re veía, te juro que la re veía ahí bajando. Te veo, amiga. Pero estás a tiempo. ¿Hacemos un verano en Calafás? Ya lo pasé, ya lo pasé. ¿Por qué? No, no. Porque ya está, chicos, porque ya pasó mi momento de vedette. Si vienen los de Davope, por ejemplo. Me ofrecieron hacer... Me ofrecieron hacer revista. Me ofrecieron en el teatro. Tenemos un capocómico. Sí, claro. Tenemos una vedette bien noventoso. Bien noventoso. Bien cancelable. Todo sucio, todo sucio. Bien reunidos. Nosotros decimos, ¡eh, llegó la vedette! Llegó bien el programa, no me acuerdo. Los chistes así, de cosas así bien desagradables. Mucha pluma. No sé qué. Me encanta. Pero hay un programa que me acuerdo que se llamaba, que iba a la noche. Café... ¿Café Fashion? Café Fashion. Fue la humedad. Sí, café humedad. Era que estaba Ginette Reynal. Café Fashion. Café Fashion que era... Yo llegaba a Cicolete. No, Café Fashion fue... Ahora es un programa de culto, pero era un programa de humor muy salvaje. Estaban todos los humoristas que han hecho escuela en la historia. Era otro momento de la tele. Claro. De la vida. Era picante, picante y picante. No, no, todo cancelable. De la apertura hasta el cierre creo que es cancelable. Pero era... Es un programa icónico de la tele, Café Fashion. Sí, obvio. Tremendo, tremendo. Yo creo que hay que reconvertir la revista. Porque aparte fue como el teatro que empezó. Y tenemos que estar en nosotras. Obvio. Es que es un género increíble. Es un género increíble. Para mí está como bastardeado acá. Si la descanselás... Es increíble. Cómo bajan por esas escaleras. Sin mirar el piso. Sin mirar el piso. O sea, así. Rodé. Tacos. O sea, dale. Y con un coso que pesa 30 kilos. La coronita esa de pluma. Si la sacábamos a Dani y nos la poníamos... Obvio. Yo la cosa nos decía. Y nos estabas tipo... Nosotros estábamos con ustedes, pero con Fede Val. Que íbamos a ver a Carmen, a Barbierísima, a la Mara del Plata. Y estaba... Yo me acuerdo que estaba Santiago Val ahí en la última fila. Ahí mirando todo. Y estaba Fede. Y estaba el hermano... ¿Cómo se llama el hermano? Mariano. Mariano. Y Julieta Val también. Estaba toda la familia. Sí, qué linda. Porque íbamos a ver todos los días y le íbamos a ver a Carmen. Increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo viene de ti? Sí, eso. Yo quería preguntarte. Chicos, muy felices. Sí, terminamos el fin de semana que viene en Mara del Plata. El fin de semana largo que hacemos cuatro funciones y nos despedimos de la gira que fue como magnífica. Increíble. ¿Y vuelven a instalarse en Buenos Aires después? Volvemos la temporada en Buenos Aires al Teatro Metropolitán. Y ahí sí, ya está. Nos despedimos. Somos los chalchaleros, ¿viste? Nos venimos despidiéndose. ¿Vamos a estar a nosotros? ¿Al Metropolitán de Bajonia? No sé. Creo que... Sí, vamos a estar ahí. Sí, creo que nos vamos a arrancar. Creo que se van a la mierda. ¿Qué está haciendo en vivo? Quiero que ha vinagre a la mierda. ¿Cómo está ahora? Dos y la uno. Bueno, esto era para contarte que te quedas sin la mierda. No, no, creo que vamos a otro. No, no, creo que vamos a otro lado. Roja la piba, ¿no sabe? Me voy, chicos. No, y parece que vienen a Luzu de 8 a 10 todos los días. Te voy a empezar a reemplazar, Cande. No hay efectos especiales, pero bajan en pelotas. Peren, yo quiero saber porque, bueno, todo este trabajo lo compartiste con Gonzalo. Sí. ¿Cómo fue trabajar? ¿Ya te había pasado de trabajar con él? Sí, ya hemos trabajado juntos. ¿Y cómo fue toda la experiencia? Bueno, cuando arrancó la historia un poco, ¿no? Sí. Le hago como Wanda. Me mira como diciendo, ojo con lo que contás. Esto es un sticker, esta cara recibe. Es el sticker de Brenda Gambini. Podemos traer invitados a los stickers. Sí, re, re. No, ahí nos conocieron. Cuidado. ¿Sí se conocieron? Y yo le dije ni a miño y... No, sí, nos conocimos ahí. Sí, sí, no, pero estás haciendo un chiste. No es verdad, chicos. Nos conocimos en Metropolitán haciendo la jaula de las locas, pero ahí nos salíamos. Era como que, bueno, nos vimos un par de veces. Claro, chongueaban. Y para ahí, ¿ahora cómo es trabajar con él? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutan? Súper. Con el tema de la familia, ¿es más fácil de articular? Nos vino muy bien. Claro, eso digo. Porque, a ver, es como que ahí somos compañeros y nos llevamos muy bien trabajando juntos. Es un lindo grupo. Está bueno eso, ¿eh? Sí, el grupo también acompaña, viste que el grupo sean amigos. Ahí como que somos como compañeros, ¿no? Y yo también lo que le decía a Bren el otro día es que qué difícil hacer gira con una obra, ponerle si Gonzalo no trabajase y él se tiene que quedar con los chicos o al revés. Acá, al vivirlo juntos, es como que tienen de repente vida de parejas y sus dos hijos salen de gira. Tan necesaria. Tan necesaria. Pero viste que cuando no tenés una excusa como eso, no lo hacés por ahí. No, no lo hacés. Son más grandes. No, tengo uno de 11 y la otra de 5. Recién estoy como empezando a volver. ¿11? ¿En qué anda un pibe de 11? Uf. ¿Por qué? Digo, ¿dice buenardo? No, claro, porque yo pienso... Dice buenardo, dice un montón de cosas que yo me quedo con... Me haz cringe, mamá. Claro. Nuestros 11, éramos todos unos boluditos, pero un nene de 11 ahora te gana el mundial. Tremendamente avanzado. Me imagino que te dice, me haz cringe y voy buscando qué es cringe para darle. ¡Es bueno o malo! ¿Qué es esto? Y aparte vos sos joven, como para que ya a alguien te... Como que le des vergüenza. Me da con gente. Me imagino el Google de Brenda, tipo, qué es cringe, qué es buenardo, qué es... Chicos, en mi búsqueda, en mi búsqueda, no lo mostraría. Porque busco otras cosas, pero la mayoría son las palabras que usan porque no lo pongo. Y bueno, y además también conozco así un montón de youtubers y toda la... Mira lo que estoy escuchándolo y de repente le pongo, viste, a alguien que escucha a él. Bueno, ahora, tipo, lo conocí a él por Robles, Robles, y nos vamos a verlo. Y escucho toda su música como que... Nosotros no tenemos hijos de los contágenes. No es un youtuber, ¿no? Es un youtuber, sí. No, no, no. No lo conocés. Sí, 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 sí. Sí, lo conocen para mí. Sí, sí lo conocés. Sí. Sí, las canciones. Ah, puede ser que sí. Sí, sí. Sí lo conocen. Para Bren, igual ustedes en Desnudos no hacían de pareja. No, no hacemos de pareja. ¿Y eso está bueno? Re bueno. Bren primero arrancó, pretendo, se a Luciano Castro. Y ahora con La Mote. Ahora con Esteban La Mote. En un momento estaba haciendo una película con Cáceres, que era de la mujer de Cáceres. En la vida real, mujer de Gonzalo Heredia y en la obra con Esteban La Mote. O sea, de los tres al mismo tiempo que estaba... ¿Me acaban de tu vida, Gordi, eh? Muchísimo. La verdad que... Muchísimo. ¿Cómo te ves, Bodeo? Yo estoy para hacer una que se llaman, no sé, en el shortcito. El shortcito. El shortcito y muscu. El shortcito. En pantaletas. ¿Hay destudo total? ¿Full front? ¿Es hot? ¿Full frontin? No, solo queda parte de abajo, pero después sí está en el desnudo, sí. Bueno, los pibes no. Los pibes están en Gapi. Sí, intentamos hacer eso, pero por un tema de luces se veía mucho y bueno. ¿Cómo, cómo? Por ahí podemos hacer ahora una temporada para que se vea eso. ¿Ustedes, o sea, sí se quedan en tetas? Sí. Perfecto. Sí, re. Sí, May no, vos y Sabri. No, May sí, porque participamos del juego solo May. May no está. Solo Sabri y yo. Claro. Y nos quedamos. Pero bueno, también es dentro... No se pone el foco en el juego el desnudo. Se habla de que estos personajes quedan desnudos frente a una situación que es el juego. Claro. Que expone las relaciones, lo que son los vínculos. Che, Gordi, cuando hablaron de esta obra de hacerla juntos ustedes como pareja, pero Gonzalo hacía de pareja de May y vos de Luciano. Eso lo propuso el director, en realidad. Ah, el director eligió a las parejas. A mí me parecía igual, si el director no lo proponía, me parecía más interesante porque hay algo que sucede que es como, es difícil contar ficción viendo una pareja real. Claro. No es lo mismo que la pareja se forme en la ficción. Total. Pero digo, si la pareja ya está y vos la contás, es como, los vas a ver tipo besarse o haciendo una escena de sexo y decís, ah, garchan así, ¿entendés cómo? Claro, claro, claro. Total. Quería no alimentar ese, como me parecía más interesante jugar. Pero está bueno que le quita ficción, le quita el porcentaje de ficción, porque vos estás diciendo, ah, se están besando de verdad. Claro. Y me dice, el marido le dice, ellos son parejas, de verdad, ellos cogen así. Sí, exacto, ¿entendés? Eso es lo que quiero evitar. Hace mucho que vienen haciendo desnudos. Nosotros hace dos años, yo hacía con Fede Bal, Nora Carpena y Arnaldo Andrés, compartíamos camarines, o sea, el mismo teatro en Mar del Plata. Y yo le decía a Bren, la fui a ver dos veces y le decía, boluda, tipo, es re fuerte lo que hacen con Luciano, tipo, y Gonzalo está ahí, mirando todo. Bueno. Nunca se generó una cosa de, porque aparte Luciano y Gonzalo son re amigos. A ver si puedo sostener lo que dije. a lo que voy es esto si es tu amigo si es tu amigo vos ya partís de una tranquilidad después te puede cagar pero te tiene que cagar tiene que ocurrir un hecho tiene que romper un código que es romper un código en cambio si es un cualquiera no quiero nombrar a nadie pero hay gente que vos sabés que algunas veces que hay show ficción se ha puesto en pareja con la persona con la que está te agarra uno de esos o sucede en secreto y nunca lo vas a saber es más ay que lindo morbo a mi me daría más precaución a alguien que no conozco que a alguien que es mi amigo pero que tu amigo te esté apreciando tu germus todas las noches pero es ficción es que al principio costaba porque nosotros somos yo también soy muy amiga de Sabri mi amigo Luciano Castro me quiero cortar las bolas nunca tendría de amigo Luciano Castro me cae bárbaro pero vamos a comer pero es amigo 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 el laburo de bonito claro trabajo de bonito la mejor frase de la historia es cuenta siempre de una anécdota que pedía pollito con calabaza y no se lo traen y dice escuchame yo trabajo de lindo trabajo de bonito necesito comer eso hermoso tiene un humor muy hermoso pero igual es verdad lo que dice Mika debe ser fuerte ver todas las noches a tu pareja en una con otra ya me imagino que entraron en un piloto automático pero me interesa saber esto que dijiste nosotros somos modernos avanzados quiero saber Brenda Cantini y Gonzalo Uredia pero un poco así estás en pareja hace cuánto 12 años cómo haces cómo se hace dame la fórmula dame la E ni la sé la verdad que ni la sé pero se cuestionan cosas que hoy en día se charlan mucho más tipo la pareja abierta se cuestiona eso no sé si lo cuestionamos eso pero sí hablamos mucho dialogamos mucho digo después de 12 años hemos pasado por millones de estadios también atravesados por maternidad paternidad que eso a veces como que deja de lado la relación y cambia un montón pero no sé si hay un secreto me parece que es como ir viviendo lo que vas sintiendo nosotros no somos de proyectar nosotros cuando empezamos a salir decíamos bueno cuando nos separemos vos esto siempre hablamos de la separación como algo normal porque puede suceder y nos pasó de que nos sorprendió hasta nosotros mismos querer uy chicos sacalo sacalo como que nos fuimos encontrando queriendo estar juntos no o sea no es que estamos por algo que no no estamos porque queremos porque porque sentimos que somos compañeros que queremos vivir o sea como acompañarnos en este momento de la vida mañana no lo sé es muy lindo verlos a ellos juntos porque son esas típicas parejas que tipo Ima y Tati yo me los imagino Ima y Tati así también en 10 años viste como esas parejas que los ves uno encima él está todo el tiempo vení pollita se dicen pollita pollito y él está todo el tiempo vení pollita dice polla porque antes era rubia 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 y le da besos y ahora que sos soy castaña no sos rubia estaba rubia más amarilla más pollito más pollito y él todo el tiempo tipo la agarra la abraza le da besos están como todo el tiempo muy conectados entre ellos siempre eso después de 12 años es difícil sostener decínos algo malo de Gonzalo Ledia porque si no es como cuando vino Franco Macías yo creo que es muy importante son todos lindos buenos ayudan a los animales quieren a las personas dale si a veces ronca yo también ah bien ronca viejo cuando uno está muy cansado ronca no Brenda no se tira el pedo yo ni en pedo yo no hago caga ni me tiro pedo para no esto que es muy importante también la individualidad en la pareja no pero lo hablamos con Brenda el otro día que decíamos que lindo este evento de amigos que poco lo hacemos y justo vos como que uno cuando se pone en pareja viste que te volvés como medio simbiótico como esta cosa de que el otro perteneces al otro el otro no te pertenece ni vos le perteneces a él es como una forma de que lo vas aprendiendo igual con el tiempo porque al principio yo estaba así con Gonzalo pero después es como decir yo tengo mi vida tengo mis proyectos quiero que me acompañe buenísimo sí quiero que me acompañe como que me parece que se trata más de eso que obviamente que te lo dan los años me parece y también es un momento de las relaciones en buscar algo transparente en que haya diálogo hay que aprender a dialogar aprender a realmente a entender que el otro no va a sentir y reaccionar como uno quiere porque es como es una clase de autoayuda chicos no no pero es verdad lo hablamos muchísimo acá estamos muy en esa o sea bancando esa parada que no es tan fácil no 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 es fácil pero cuando intentas decir porque reacciona así porque piensa de esa manera y porque seguramente no vamos a llegar a un acuerdo pero voy a respetar su forma de pensar no sí 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 es que la mayoría de las veces lo hablamos es la expectativa que vos le estás poniendo una situación exactamente ni siquiera es lo que pasa es lo que vos esperás que pase exactamente que es distinto a lo que el otro espera que pase y cuando pasa por ejemplo no sé te levantás y tenés ganas que te traigan el desayuno y a veces uno no sabe pedirlo y estás esperando que el otro lo haga che le decís che ¿por qué no me traes un desayuno? y ahí empieza a cambiar la cosa aprender a pedir ¿no? ¿vos tendrías que saber que yo quería eso? no y la verdad que no tengo acá ojalá estoy con los pibes acá que está volviendo del colegio que estoy buscando qué significa cringe y vos querés que yo te traigan exactamente como que me parece que eso es como ¿no? es un ida y vuelta que está bueno qué lindo no sé si es el secreto pero más o menos así es por ahí es por ahí tenemos un jueguito porque esto va a despertar viste preguntitas también igual primero hagamos esto ya que estamos con Brenda acá y después metemos el jueguito ¿cuánto sexo hay en la pareja después de tantos años y dos hijos? y hay hay que encontrarlo desde los momentos pero sí eso no hay que perderlo nunca el otro día me tiró un número para mí las relaciones es un 50% de las relaciones sexuales ¿sí? sí wow 50% le das a la importancia digo sí yo pensé que un 50% le das sí le doy le doy un 50% y él me da otro 50% a mí no pero sí creo que es es muy es muy bueno que se pongan a hablar de eso uso el cinturón querés que te muestres cómo se usa bueno aprendí de morir así obvio bien chicos cada uno de ustedes les dejé por ahí un producto de sexy team un regalito para que este fin de salgan de la rutina si alguno se lo quiere regalar a Brenda yo no me gusta este yo lo voy a usar a mí me tocó óleo orgásmico escuchate esta estimulante para llevar al máximo el placer yo quiero saber qué le tocó al trinque a ver trinche por favor ya sufre le gusta tanto este tema al trinque a mí me tocó el love potion oh rey love potion qué es el love potion es un aceite como para dar besos con calor no hola perdón con toda la bola dígalo bien dígalo bien besos íntimos besos íntimos con calor obvio porque estamos hablando de sexy team claro muy bien así que si te lo ponés es un besito íntimo claro me encanta es un aceite perdón el trinche es un aceite comestible a mí porque te lo ponés y te querés comer al otro es lindo una garrapiñada mirá a mí me tocó afrodisía que es un lubricante con efecto calor es con base siliconado pero compatible con el preservativo eso es mucho muy importante fundamental porque hay algunos que no son compatibles que son medio no sé pueden romper el preservativo me interpela y a mí me tocó este que estoy para que lo use la pareja de Brenda Gandini el señor Heredia Gandini a ver se llama Magic Dual es un aceite para masajes bien ¿son del masaje? sí aceite para masajes ahora ya directo como no dale rápido dale dale está durmiendo el pibe dale son ocho minutos que tenemos dale el masajito claro ya toda la delente pero me lo llevo para la gira exactamente aceite para masajes y lubricante con aroma en chocolate dos en uno la gente de SexyTip nos ha mandado productitos que se quedan con nuestra invitada entonces si querés conseguir estos productos entren en shop.sexytip.com y sigan a besexytip arroba besexytip en las redes sociales para enterarte que otras cosas pueden usar para salir de la rutina con sus parejas hay juegos aceites para masajes lubricantes con diferentes efectos y muchas cosas más con el código atención eh con el código LUSU10 tenés un 10% de descuento gracias a la gente de SexyTip que lindo bueno y ya estamos en clima ya estamos en clima se quedé si si estamos ni te digo te puedo sacar una cartita para aflojarte saca cartita saca cartita saca cartita una cartita sexual una cartita con la cara de Diego cada tanto sacamos cartitas de sexo y nos mandaron unas comijara que me inquieta un poco ay ya mirá ay ya puede venir de regalar vestido de Spiderman pero esto después de la figu del mundial está para hacer la colección o no escucha me entendés vestido de Spiderman no da nada no da ni un poco y mirá las cosas que preguntamos que dice que dice muy bien no pero es que para mi re va con la foto de Spiderman porque tuviste sexo en un lugar público si donde en un colectivo ¿eh? ¿qué? con un flechabús con un flechabús con un colectivo a larga distancia o colectivo digo el 110 no, no, el 178 no, no, sí, sí larga distancia con un colectivo al flechabús ¿por qué? ¿cómo le dicen acá? micro 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 de gira micro, chicos perdón, pero micro es en España no me jodan boludo del micro voy a tomar el micro colectivo no, es verdad es verdad que es una buena distinción la marqué bien la gente que dice colectivo a eso por eso pero acá el colectivo es el que sale 20 pesos colectivo es el que tiene en camita no, no con otro novio hace mucho me estoy acordando sentadita vos arriba como si estuviese dándole un besito pero en realidad te estaba están todos durmiendo y fue como una cosita una cosita una cuestión una cuestión para que después pudiera seguir ¿no? cuando se llega las dos cosas me interpelan atrás de todo ni se veía empezó pendejo y estás como como que te animás a todo no tenés soberbia a juventud soberbia además tu cuerpo se adapta a todo también porque ahora yo quiero hacer el amor en un asiento del colectivo termino no, no directamente ¿qué pasó Diego? quiso coger el colectivo se les agarró a los aductores los dos directamente sí, sí, sí con muleta voy después en la vacación es muy bueno se les agarró a los dos a doctor los dos estuve juntas te puedes sostener viste que estás ahí sí, sí, sí no, no incómodo para mí es como una cosa ahí se va a caer estoy muy nerviosa aparte digo vos sos alto sí, sí o sea que es imposible no, la que va a estirar el asiento del auto para atrás para abajo y ahí otra, la del auto también, la del auto sí, sí se ha hecho alguna vez pero hoy hoy no estoy teniendo tu casa tu cama termino todo todo quebrado una más tengo una más ¿cómo te gusta hacer sexting? si te gusta, claro primero, ¿no? mandar fotitos o videos sí, sí te quedaste mirando como, no sé ¿cómo me gusta? no sé como, como sé ya me voy poniendo ¿qué le pasa? ¿te copa o no? sí, sí depende tengo momentos bien, está bien ya con eso hay momentos donde me aburre como, ay dale ay sí dale ay te quiero hacerte pará, dale vení acá ya bien, muy bien muy bien bueno, vamos con el jueguito vamos con el jueguito es una ruleta que va a empezar a girar no te ves, eh no veo, boluda ya ni veo va a empezar a girar y cuando la frenamos te puede tocar un verdadero falso sexo trabajo amor ¿cómo acabamos con el sexo? es un grupo muy sexo y familia como no cogemos hablamos de sexo todos desgenerados antes del juego porque me lo dice Ange y es verdad ahora me lo acuerdo perdóname pero en una entrevista vos contaste que tu hijo decidió no comer carne por el mismo y encima vos y Gonza comen no, no yo me hice vegetariana por él ¿y qué onda? ¿cómo fue eso? cambio de conciencia completo a los 5 años tiene 11 a los 6 hace 6 años que no come sí, estábamos viendo un capítulo de los Simpson y el capítulo donde Lisa sueña con el cordelito Lisa no me comas Lisa no me comas y entonces Eloy me mira y me dice igual soy gran imitadora de animales mi próximo trabajo va a ser ese y de repente mi hijo me dice no me dice mamá nosotros comemos animales le dije sí la milanesa que como es un animal sí me dice a partir de este momento no como nunca más 5 años 5 años una conciencia sobre la crisis climática muy fuerte es una generación muy comprometida ¿y cómo fue para vos? para mí fue gran aprendizaje porque hasta ese momento yo había tenido etapas que no comía carne que no y dije no lo puedo dejar solo en este cambio porque implica también aprender a cocinar saber que come ir a una nutricionista como saber del tema porque es su crecimiento no es lo mismo que un chico como que está muy implementado cuando estás creciendo hay nutrientes que tenés que reemplazar para el desarrollo del cerebro es muy fundamental hay muchos padres que creen que no es saludable ser vegetariano vegano en la época de crecimiento vos pudiste comprobar que sí sí a ver asesorándote obviamente sí asesorándome con muchos médicos dándole mucho suplemento hay que hay que saber sobre el tema no es tan simple de que coman no cierto hay que hay que toda una pirámide nutricional que hay que soportar hay que tener el tiempo y acompañarlo en ese cambio por eso también decidí hacer el cambio para probar otros sabores y también para que él por ahí no los vea a ustedes claro aparte él a mí me trajo toda la conciencia sobre 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 la crisis climática y Alfons va por el mismo camino que nosotros creo que que sí que el que está quedando solo es Gonzalo que que es el único que come carne pero bueno qué sé yo a veces son como gustos son muchos años son muy procesos no es fácil cultural también no es fácil porque es cultural porque desde chico yo me acuerdo que en mi casa no tenía opción de comer era como se come lo que hay y he llegado a comer cosas que eran tremendas y hoy me pongo a pensar y digo y no me queda otra si no me cagaba de hambre y hoy los chicos por suerte siento que como padres estamos dándole la elección desde chicos en muchos sentidos de que puedan elegir ser quienes son y esto también trae un montón de de digo solamente no hablo solamente de la comida sino hablo de la elección de que ellos sean lo que quieran ser de verdad y hay atrás que hay que que leer y saber cómo acompañar porque realmente es un cambio muy grande para nosotros estamos criados de una manera muy distinta no y también no decirles que no decirle bueno dale vamos a ver y que le enseña a vos viste el no como como primera opción no al contrario que esté primero todo lo otro y que lo último sea el no pero buenísimo te juro que si está buenísimo lo recomiendo como nueva gran pregunta gran pregunta la que ha aportado Candemalfe bueno vamos con la ruleta arrancamos con el jueguito por favor vamos a ver a ver giramos la ruleta de Brenda a ver que le toca cuando vos frenes gordi ah ok listo ahí está muy bien a ver que toca que toca que toca no me digas no dale dale gordi esto yo no me armé esto no sabe esto es azar si esta es Micaela que sabe muchas cosas y que quiere contar algo ves que es una app que no pagamos por eso hay un anuncio arriba es con lo que contamos es con lo que contamos es lo que hay es lo que hay sale sale de verdad sale ok ok hay algo en el sexo que para vos es un no rotundo si 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 hay cosas que no que no me gustan y que si si compruebo las pruebo y si no no van es como el no es no bien perfecto no hay que al otro le gusta y a mi si a mi no me gusta no bien buena postura a ver sale sexo de nuevo sale sexo de nuevo no dale dale trabajos muy bien a ver cual fue la experiencia laboral que mas disfrutaste vidas robadas pero siempre se me viene a la cabeza porque fue como una senti que era una ficción comprometida con la realidad con contar un tema muy tremendo del cual yo no estaba empapada que era la la trata y y siento que estaba rodeada como de muy buenos actores y todo además de ser ficción iba muy en serio viste había un compromiso de parte de todos en contar algo muy tremendo me puse muy seria pero es que es así y fue como una experiencia en en todo sentido profesional eh intelectual quienes estaban gordi en vidas robadas Facundo estaba Facundo Mónica Antonopulos Marrale Facundo Arana si Facundo Arana Marrale estaba Romina Ricci bueno un en caso el en caso si 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 tremendo otra pareja que me encanta es la de Mónica con Marco Gapos ay los amo son los genios total son los malos dos una vez estamos en la casa escucha esto fue espectacular ustedes que son de actrices estamos en la casa de Migue en Pilar que tiene la cancha de básquet si y estamos jugando al básquet los pibes y viene Marco a Mónica viene Mónica Marco está jugando con nosotros y Fer la mujer de Migue y yo ahí se ponen como a tirar y Mónica no no embocaba la pelota no embocaba no embocaba no embocaba y viene Marco y le dice actúa de jugadora de básquet hizo así y le embocó dale pero te lo juro ahora lo cuento y parece una pelotudez pero te juro que en ese momento fue como dale estos son ustedes los actores o sea a ver actúa de millonario yo he visto de repente es como mágico porque le dijo actúa como si fuera jugadora de la NBA y ella dijo ok ok y tiró como no vi nunca en mi vida increíble para mí tiene eso nuestra profesión que uno por ahí puede jugar a hacer cosas que nunca en la vida te vas a animar es como fue increíble totalmente en la cama no, no mi amor este abdominal no no es el de Luciano claro te salió re mal te salió re mal te salió re mal te ponía todo un coso apto pírales a ver otra a ver la juleta la juleta la juleta frenala gordi por dios ya listo frenala vos dale ahí está no es que de verdad es lo que sale familia a ver la familia no hay nada más lindo de la familia desmitifiquemos desmitifiquemos la realidad de tipo las familias felices ¿no? como otro tema para hablar pero ¿querés hablar de eso? no, no, dale pregúntame después hablamos de eso ¿qué cosas entendiste de tus padres recién cuando fuiste madre? todo todo, todo no, no no lo digo o sea suena un cliché pero realmente uno entiende a los padres cuando es padre yo ahora me veo diciendo el hoy levanta el vaso ayuda en las convivencias en la casa cuando seas grande me vas a entender cuando seas padre me vas a entender le puso una presión al pibes que tiene que ser padre y no que no quiere no quiere ser padre claro, claro ¿qué me estás imponiendo? pero si entendés sobre todo una palabra muy grande paciencia uno piensa que tiene paciencia pero cuando tenés hijos descubrís lo que es realmente la paciencia wow ay Dios es verdad es verdad chicos es como de verdad tu vida pasa a ser compartida digo en el sentido de que ya no tenés más por ejemplo no estás más solo no y además querés estar media hora sola ponele yo me tengo que cerrar en el baño y le digo de a partir de este momento nadie me toca la puerta media hora estoy en el baño media hora para mí aparte Alfon es re mame es como que está todo el día amos estar conmigo no que no se entienda tipo eso es odio pero también hay que hablar de eso porque siento que ahora se puede decir pero antes era como eras mala madre antes era terrible pero chicos es necesario recuperar ese espacio porque se pierde uno realmente porque uno se tiene que dedicar tiene que educar esa persona depende de nosotros también quiero sonar de responsabilidad como le decían sabes que quiero saber ya sé que hay una ruleta divina pero me interesa esto como te enteraste que Mika estaba esperando a Balta y como te pegó a mi me acuerdo a mi me acuerdo yo tampoco me contaste por teléfono creo seguramente a todas por teléfono era pandemia no era pandemia era pandemia no no si me acuerdo me acuerdo me pone gordi tengo que hablar con vos estás y le digo está embarazada tipo era obvio nunca me pone gordi tengo que hablar con vos y estaba muy tipo a pleno con su chico con Jero con su amor el amor de su vida estaba pero estoy enamorada estaba quedando embarazada cuarentena por la parte por la parte o sea no te quedaba otra no le gusta nada estaba montada ¿sabes qué? mandaba mensaje y me decía por favor sacame de acá la cuarentena hasta que terminó estuvo arriba arriba terminó la cuarentena Mica terminó no hay más pandemia cuando empecé a salir con Jero 15 días más cuando empecé a salir con Jero estábamos haciendo desnudos y esta obra yo con fe claro hay que hacer la línea de venir 24 horas a Buenos Aires yo me acuerdo querida y Jero venía todos los fines para Mar del Plata y Bren me decía oye Gordi ¿cómo estuvo tu fin? yo bueno fui con los chicos a la plaza de shopping no yo Gordi encerrada no dejá de cogerme se va a sacar embarazada no pasa nada Gordi nos estamos conociendo hija de puta me quemaste boluda tres meses después no a mi hija la culpa de Brenda la culpa de Brenda ay Gordi no pudo mal le digo jodete boluda es que es que a nosotros nos mató que nos encierren la pandemia fue sí la pandemia la cantidad de chicos que han nacido después de la pandemia por favor aparte te decían ibas a una ecografía y te decían un nene cuando el embarazo de pandemia sí pandemia 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 sí me enteré así y ahí le puse creo que te lo dije yo le dije estás embarazada y me llamas sí y me llama porque por ahí estoy inventando no porque aparte Brenda tú fue mamá de muy chiquita entonces como que yo le decía gordi todo lo que hoy estoy viviendo que te pregunto que te consulto que me pongo a llorar que no sé qué vos lo viviste sola boluda a los 20 porque ninguna amiga o sea nadie del entorno entendía lo que estaba pasando claro eso fue rejiente sí me pasa que ahora están todas quedando embarazadas y yo estoy saliendo y digo che vamos a salir y Brenda es muy tremendo cuando sos mamá y te pasan un montón de cosas y tus amigas están totalmente en otra es re heavy porque ella lo vivió re sola a nivel amigo sí eso es verdad eso es verdad cuando los embarazos son así en conjunto es mucho más fácil yo cogí de más pero vos no lo arrancaste temprano yo quedé embarazada a los dos meses de salir con Gonzalo después soy yo bueno y bueno pero ahí estamos hablando de la simbiosis era la tira era los camarines no hay no hay tiempos pasó así pasó así para mí fue como bueno nada yo igual quería ser madre joven siempre lo dije porque tengo mi madre es joven mi abuela es joven mis abuelas joven dije está bueno porque digo hay como un tiempito donde te estancás donde tenés que ser donde tenés que maternar y después seguís siendo joven como para vivir para viajar la verdad que si lo pensás así está bueno yo ya estoy tarde pero ahora son los 40 son los nuevos 30 para mí sí para mí sí lo más cerquita de 40 aparte no 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 yo no incentivo yo pienso que cada uno tiene que tiene su momento tiramos una ruletita más a ver qué aviso sale ahora mirá momentos de oro como este programón sí momentos de oro sí listo listo yo quiero que salga un yo quiero que voy a preguntar un verdadero y falso sí yo voy a preguntar un verdadero y falso para mí te gusta la pregunta que hay me llama mucha la atención igual y es que es verdad que Benja Rojas te partió un diente en un beso sí a ver fue como él igual no se dio cuenta pero era como un beso que nos teníamos como que viste cuando el deseo muy fogoso sí eso lo marca el director tipo acá tiene que ser no no lo marcaron ellos mira Benja acá tenemos que darle control Benja te vamos a mandar al frente fue Benja el que lo marcó sí Benja Benja hace ese tipo de cosas ah no Benja no Benja fue mi primer no no mi primer compañero yo decía por favor gracias que me tocó Benja dejalo más viste cuando dices un pie bueno me decías está bien todo el tiempo me preguntaba es fundamental cuando empezás viste ser buen compañero esto fue en Floricienta Floricienta y estos eran primos o sea pará 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 eran primos pero que no eran primos eran tipo lejanos entonces no se podían besar y había una tensión capítulo 150 ya dale el famoso tan primo nos somos claro para lo que nos comienes somos primos que no se ha comido un primito un primito lejano un primito lejano como el mismo segundo cuando te gusta tu primo y decís che cuánto cuánta sangre hay acá qué malo tener primos listos que uno dice ay dios es que hay ahí una cosa con los primos siempre como eso sí mi primo no vivía en corda pero hay como una cosita siempre el chiste de los primos siempre está el chiste la prima de Hanna la prima de Hanna los auténticos decadentes que tiene una frase muy poética dice con el amigo parado no 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 voy corriendo hacia el mar voy corriendo hacia el mar es tremendo fuerte fuerte ¿de qué estábamos hablando chico? era un primo y te partió y de repente era como la tensión esta se tenía entonces era como así el beso y yo tengo paletones es como paletas tenés la boca más blanca que vi en mi vida sonreí sonreí no 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 dientes perfectos perfectos 10 años de aparato claro mordías y chicas era alto boxer era un boxer venda ¿qué haces? mi amor super tranqui está poniendo de birrita amigas amigas bueno voy a terminar voy a hablar todo así ahora a partir de un momento la vasquita la vasquita total parece un personaje bueno cuestión que cuando sea así yo abro la boca y él también tiene paletones sí también era mi primer beso aparte también no sabía besar el lengua no ¿cómo mete lengua? se la cortaba toda claro claro el sapito así no Brenda no así no pará y hago así y tipo me corta como me se astilló sí se astilló ¿o seguiste? no no yo hice así como se me cayó en el estaba como viste como me cayó un pedazo de diente y hice como si nada nunca le dije a Benja después Benja se enteró y me dijo boluda nunca me dijiste en ese momento y no sé si me daba para decirte que me habías astillado un diente en las mierdas te lo tragás te lo tragás y después bueno te tragás la paleta como que en el momento no querías decir nada así en ese hay un lecho si en nada en nada en el combate en un fenómeno en un fenómeno y después bueno nada porque Benja también tiene dientes por eso te digo los paletones se chocaron era como una lucha entre Timmy Turners algo así además que te filman es horrible porque tenés que tipo besar que se vea lindo es horrible que no se nota que te partió la paleta sexual no haber un programa en ese caso no otra pregunta de verdad era falso que me interpela ¿es cierto que tenés tatuado berenjeno se le apuritaran en la espalda? ¿qué? no falso 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 fue un momento en donde se hacían mucho los tatuajes en letra china y yo tenía 18 años y me fui a tatuar algo en chino y cuando vi al barrio chino le pregunto le digo una amiga mía había ido y le había dicho dice arroz con pollo entonces voy al mismo chino que mi amiga y le digo ¿qué hice acá señor? me dice arroz con pollo arroz con pollo y yo dije no puedo creer que me tatuaron arroz con pollo y después lo conté en un programa y me mandaron un montón de personas mensajes diciéndome que era como una moda pero que las letras chinas no es que como nuestro abecedario que tipo una letra de ellos significa la a la B yo no había tatuado iniciales claro es simbólico entonces de repente tenía tatuado otra cosa pero no era lo que yo quería que era eran tus iniciales pero juntas significaba otra cosa eran las iniciales de otra persona ok bueno iniciales antes que nadie Artis que nos conocemos a Artis le mandamos un beso le puedo mandar un beso a Fabi Pereira maquilladora que es fan tuya Fabi es genial si hermosa Fabi yo quiero preguntar una del verdadero o falso que ojalá sea verdadera es verdad que eso es una gran imitadora creo que es verdadera porque ya lo dijiste una gran imitadora de delfines bueno lo de gran no lo sé en su momento me salía ahora tengo el delfín jubilado porque ya es como se retiró están las últimas el delfín está en las últimas voy a intentar hacerlo bien exclusivo necesito concentración voy a cerrar los ojos yo también exclusivo puede llegar a ser un mono pero a ver a ver que 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 joda chicos yo cerré los ojos no ahí no me salió tanto pero es igual chicos voy a hacer un programa de radio solo para decir todos los días voy a hacer el delfín pero para estamos con el jubilado chicos te sale muy bien es un cosquilleo delfinesco necesito esto necesito que lo hagan necesito esto hagamos silencio nosotros grabalo y dejalo tipo no 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 lo grabamos después de youtube lo hace bien en silencio nosotros y después nos queda el sonido para que lo uses vos cuando quieras el delfín Gandini me pagan regalías por esto como cuando te repiten las ficciones en gozo andá a buscarlo pasá por actores pasá por actores pasá por actores ponen en la plataforma también lo mismo perfecto perfecto esto después se repite muchas veces cada repetición vas a cobrar olvídate obvio me voy a hacer mi casa sí nosotros silencio y Brenda Gandini es el delfín escuchá varias veces por favor nada como el primero igual cómo haces el tutorial quiero no sé cómo hago un día boludian un día con Carlos Carlos Belloso actor es un gran mejor que yo todavía y un día estábamos haciendo el hombre araña en teatro y él empezó a hacer el delfín y yo lo quise imitar y me salió entonces como que no ahí no me salió me sale un mono a veces como una burraca dice como es un delfín medio difónico como si tiene que cerrar como acá las cuerdas un delfín que salió anoche es el mío ese delfín este atrasnochado no no parece la nana feudal en unos 5 es un delfín porque hay algo que hace de la seguidilla que es difícil no sé cómo lo hago bueno es un talento es un talento el único talento que tengo chicos hacer el delfín a ver cómo me sale yo se lo quieras cagar es su talento para para quiero comenzar a mí él es muy buen invitado ahí va muy bien ese era mío chicos bravo no no ese es un delfín de verdad que nuestros oyentes que no terminaron en el colegio tenemos que hacer el sorteo tenemos que hacer el sorteo de la remera son 10 días en cualquier momento viene Nicolás Sochiato eh cuál es hago una más de sexo cuál es tu infalible en el sexo a mí sí no hay mucho para contar acá así que no puede faltar digamos voy a buscar la remera bueno el sexo oral fundamental 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 ¿sos buena? Diego dice que todas decimos que somos buenas para mí no sé si escuchaste alguna vez alguien que diga tanto como hombre como mujer vale para los dos yo la chupo mal no nadie es verdad nadie cree que lo hace mal pero sin embargo hay gente que no lo debe hacer bien por estadística no puede ser que todos para mí sobre gustos escuchá la que le hicieron a ella mirá grité miré toda alta en el cielo es que cómo te van a abrir así pero estabas pariendo mi amor ¿qué pasó? me abrió la vagina así ¿qué hace? no, no ¿sorteamos esto? sí, vamos a sortir la remera ¿querés participar Nico? sí, el leuco pervertido ¿duplicamos? duplicamos a ver ¿quién frena? vos Diego frena con el dedito no, Brenda Brenda ¿quién está duplicando? pero duplica está buenísimo no se hace la tela freno así yo la tiro para arriba así es de pirata cojo Nico yo la tiro así vos pones el dedo donde querés y donde sale es la persona ahí es ella Mayra Auv Mayra Mayra Auv dice yo la quiero ganaste 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 bravo ahí está espectacular te la vas a poder colgar en un cuadrito muchísima gente que participó gracias con sudor de leuco y cubier sí lo es un ratito es linda es linda es linda salifacha bro no me refiero quedó raro me refiero a la tela eso digo viste que en general es buena calidad la calidad la calidad es linda las remeras que uno se imprime viste en general son como una tela más sí más abajo más nylon claro esto es bueno buen algodón algodón bueno o no sí este algodón es exportado viste viste lo que es el algodón este está hablando de la de Bianchi la de Bianchi y es la misma tela muy buena y la cabeza de Nachito también está buena mira hijo de puta es igual gracias Nachito che estoy para que un día Bren venga de invitada que venga de conductor invitada sí a suplantarnos cuando me gusta la próxima vez que no estemos la traemos de conductor pues siento que tiene data sin duda no 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 y para mí le faltaron minutos para derrapar me invitaron tarde sí le faltan no dejando la se nota se nota se nota esa esencia que escribió también yo dije es de esas amigas no sé si viste como la me hizo mala fama me hizo mala fama la presentación es bárbara la escuché nunca vi una presentación así nunca nunca me presentaron de esa manera sí pero aparte de cura claro bueno me encantó me encantó la vieron meneando te imaginás como es como que te presenta tu amiga entonces él es el conductor él es el creador del medio digital más grande de la argentina se hace el serio pero es alto gato es un hijo de puta para mí igual está buena esa presentación porque es real gracias Gordi está con la verdad de presentar a uno como no la verdad es así más real cuando vengan amigos nuestros tenemos que presentarlos así así y cosas tipo con de que se pilla cuando se ríe de más perfecto se pilla se pilla ve como estoy cruzándome para no tentarme ve a mear acá ando compañiales ando compañiales no si me tiento mucho me hago pises si te banco me ha pasado una gotita y es tipo muchas veces no 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 pero pasa pero se empieza a reír y empieza me pillo me pillo no me pillé bueno y después diarrea no me tiré buen día buenos días para todos bueno chicos estamos despiertos desde muy temprano acá ya son como las 12 de la noche pero ya empieza el fin de amiga vamos todavía apenas faltan 3 programas no tienen gira este fin de no este fin de no hoy tengo una cena festejo mañana me voy a un recital estamos bien quiero saber justo que hablamos de recitales voy a Tecnópolis a ver a Juan Ingaramo hermoso hermoso hay muchos artistas mañana en Tecnópolis es gratuito la entrada muchísimos exactamente es gratuito toca malevilla también yo aparte me voy con hijos está bueno hermoso en el alto plan bueno chicos y ustedes en Iki que tienen para hoy hoy viene Oriana ah uy programón necesito que le preguntes algo ok ah hablamos hoy de las rodillas si que son un elemento raro del cuerpo las rodillas a donde va esto no Oriana es un fetiche es un fetiche que tiene leuco no 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 todo empezó así para mi es rara la pregunta yo dije que para mi no hay que hacerla vimos los looks de los speedbirds si y Maluma Maluma estaba en cortos si fue de traje pero de traje pantalón corto tipo neogalanismo neogalanismo che Nico nunca te dije que parecido sos a Maluma si es verdad te juro que cuando lo tuve enfrente le dije a Natuti te lo juro no 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 posta le dije a Natuti che boluda yo dije a Maluma boludo cuando encontraste te la contó Nati para el momento esa no si eso es igual a Maluma de verdad no veo de distancia bueno parce bueno parce dicen que puede haber uy para Maluma estaba en rodillas y dijimos que elemento raro la rodilla es que la rodilla es raro una vez Guido Casca ha hecho un juego de encontrarle la cara a la rodilla y ahí nació de ahí tiene la carita de un bebé esa rodilla ves si si pero chicos no es una pregunta amigable no pregunté por Boxi Club si yo vi un programa y me dicen tenés un bebé en la rodilla no me divertiría no pero si le das contexto no 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 ustedes no vieron el programa de Guido iba gente y decía yo tengo a Clinton si claro obvio a Clinton a Clinton ahora lo voy a buscar por a ella no le divierte tener un bebé en la rodilla lo veo no gustó pero para que si ahí lo veo claro vos crees que yo le pregunto a Oriana si tiene un bebé en la rodilla vos soy hijo de mi puta si ven en la foto pero creo que se viralizó esa foto hay maneras de preguntar todo sabés que la voy a meter la voy a meter cuál sería una manera agradable me dijo Leuco hablando de bebés en rodillas sabés que recién antes que nadie vieron la rodilla de Maluma y se viralizó una foto tuya la viste no sé se lo voy a preguntar se lo voy a preguntar eso es de ella además perdón manda un audio al programa además perdón no es que es así en esa foto en esa foto en esa foto no es nada malo se lo voy a preguntar y si se levanta y se va culpa del audio culpa de eso culpame a mí se han preguntado cosas peores en la historia de los medios chicos que es una foto que parece que me ven una rodilla gracioso bueno y que más hoy es viernes de sexo hoy es viernes hoy es viernes y hay alguna temática interesante creo que hoy vamos a repetir una que sucedió hace no mucho tiempo no 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 me dejes que es de los audios porque me da mucho asco sabía sabía si es buenísimo que 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 cual yo la pasé mal hace un mes por eso hace no mucho tiempo perdón perdón eh audio hot que hayas mandado que te animes a mandarlo saca no no yo ese programa ya la hemos hecho un día ay quiero ser anónima para hacer eso lo puedo hacer igual lo podes hacer cambiando no 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 a mí la voz lo pasamos en unos cinco si querés dale imagínate si van teniendo si van teniendo claro si van teniendo ya pueden ir mandando porque nos ha pasado la última vez que no querés escuchar no 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 estaba invitada a Angelita me acuerdo estaba Angelita Torres ese día que difícil para para Valen estar escuchando no Valen estaba tentada Valen no decía me siento sucia hubo uno que fue el emblema no lo tenemos no guardado ese el que hablaba de que decía mirá que esta noche se despierta el titán ay me muero para mí hay que animar los audios sexuales viste que está Lucero que es un gran animador para mí que hacerlo con los audios sexuales sería genial sería espectacular o si no buscalo de Instagram buscalo en el video buscalo en el video y replicalo este porque en el video están seleccionados los mejores y las caras de ustedes y ese como y las caras de ustedes no claro ese día no estaba Nati aparte porque estaba Angelita estoy complicado un ratito a banana tequila un ratito hasta que hora dos o tres lindo bien quien dice dos o tres dice cuatro o cinco fui a comer de mi abuela a lo de mi abuela y después de ahí me fui ah re plan recombinado no es el domingo pero fui a de mi otra abuela ah preen tequila es un boliche que hay en desconozco desconozco la salida nocturna estaba lindo mucha gente había digo loco esta gente no labura mañana pero chicos hasta las tres es un buen horario con dormir seis horas a las tres me fui yo claro seguía puesto así bueno tres y medio tres y medio lo tenés ahí está hoy repetimos esto a ver para mandarle audio o que mandaron cachondos y ya que estábamos en el tema cuando te agarres te voy a pegar una chupada de vulva que te voy a dejar reviendo las estrellas ya que estamos en el tema ya que estamos en el tema esta es la parada de bondi chupada de vulva te voy a pegar una chupada de vulva nunca escuché chupada de vulva de vulva si mi amor ahora tengo que montar las fotos del cabeza de caracol que no me muero me muero me muero hay algo menos erótico que la cabeza de caracol entregarme la maquinita de cortar churro la maquinita de cortar churro no es raro pero creo que te va a jotear de que te diga eso si yo entiendo son dos chabones yo opino igual eh como me pones el marlo que lindo romperte el nudo de globo es el nudo del globo el marlo le dijo al pene el nudo de globo es buenisimo el nudo de globo el nudo de globo es para ellos pero de zapata muslo no que dijo no escuché me usamos una fotito del cuarto trasero dale dale venite yo ahí prendí la calle y el titán se empezó a parar así que te está esperando no vale vale yo ahí me voy el titán se va a bajar el titán tipo como el titán el titán y está chapita también no está román así que hoy se repite esto me encanta me divierte mandaste alguna besa de audio hot si si he mandado el titán se está parando el titán se está parando el titán me estoy poniendo el titán bueno gracias por favor un placer gracias cuando quieran es que nos llegamos a todos en Mar del Plata y bueno nos cruzamos en el metropolitano y nos vamos a cruzar en el metropolitano y ahí vamos a sacar temas y suerte cannes con el final de regreso en Patagonia como con el final no no vamos a compartir teatro jodíamos con que ella iba al metropolitano y levantaba la hora no se no sabía se enteró acá se enteró acá muy bien buen fin de para todos se terminó la semana se terminó la semana chicos bueno nos vemos hoy nos vemos hoy nos vemos sí correcto hoy van al recital sí qué lindo va solo sí ¿sabes la que me hizo Candi? perdón sí sí la estaba escuchando la estaba escuchando no iban a pisar nunca porque no existe porque no existe pero vos una vez dijiste que te gustaba Ali sí pues no me da bola ¿por qué? me gusta que no le dé bola a una chica me divierte me gusta claro me gusta mucho uff bueno pará no va a terminar bien pero pará ¿nunca te dio bola? nunca ¿pero ella sabe que vos le gustás? sí claro ¿vos la invitaste a salir? está bien pará Gordi tampoco es gratis que tiene que dar bola toda no es maluma no bueno pero pará quiero saber por qué es más lo que sucede eso que lo que no sí para mí las que te gustan es más lo que sucede que no te dan bola que es típico viste que las que no te gustan pero bueno hay que seguir intentando alguien puede pensar en Nati igual chicos estamos hablando sí borra Gordi bueno hasta la próxima semana buen fin de para todos gracias Bren antes que nadie escucho me hace feliz las mañanas antes que nadie me hable y me hace reír si llegaste hasta acá dale like al vivo y suscríbete y acá podés ver el siguiente video y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete